Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necro for Fan El puto amo Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Necro Estamos en Diablo 4, ¿qué pasa? A estas alturas todavía no os he elegido qué vil jugar Se viene la Season 4 y estáis un poco indecisos Buah, es que me gusta el Necro, buah, es que me gusta mucho el Bárbaro Uff, es que el mago no lo tenéis muy claro, eh Bueno, vengo a intentar echaros una mano para que elijáis, al menos Para que tengáis una idea de cómo hacerlo basándose en la potencia de las diferentes vil En este vídeo, al igual que en cualquier otro, en la descripción del vídeo tenéis este enlace Le pincháis En este caso, como vamos a hablar de Diablo 4 Le pincháis aquí Y aquí arriba os he creado una tier list Esta tier list, yo no soy fan de las tier list porque siempre se dice Ah, es que el Necro o Invocaciones es tan tier ese ¿Para qué? No, pero es que no sé qué es tan tier ese ¿Para qué? El Lobo Tornado lo tienes en tier ese para bosses Y sin embargo, si te pones a hablar de Spitfire Está en tier A Pero si te pones a hablar de Leveo Está en tier C O sea, no me digas que el Druida Tornado es un tier ese Porque para Leveo es una puta mierda como un piano Y para otras muchas cosas no es bueno Entonces, en ese sentido, a mí me gusta pensar que Cuando vas a elegir una build Lo hagas primero pensando en qué es lo que vas a hacer con ella Os pongo un ejemplo Yo estos días seguramente voy a jugar mago Pero yo lo primero que tengo que intentar es levear Pues seguramente el mago cadena de rayos Me va a hacer un leveo de puta madre Cuando luego me vaya a poner a hacer farmeo El mismo mago en arco eléctrico o en bola de fuego Me puede servir muy bien Entonces igual transiciono o incluso el mismo cadena de rayos Hace muy buen servicio Que luego me apetece bosear un rato Pues ya no puedo pillar un tier ese con mago Igual me tengo que ir a un tier A y pillar descarga de fuego Que funciona bien, pero no es la hostia Y cuando voy a ponerme a hacer pit Lo mismo, no tengo ningún tier ese Pues igual me toca pasar a orbelado Ventisca, bola de rayos ¿Comprendéis? A esa sería más o menos mi recorrido Si solo cuento con las cosas más fuertes que hay Bien, ahora sí he elegido Las builds que más o menos quiero jugar O la ruta que quiero llevar Que solo quiero jugar una cosa No os calentéis, pillad un necro El necro tiene unas invocaciones de puta madre Cambias a magos para hacer bosses Para speed farm No va nada mal el lanza ósea Pero lo tenéis por aquí también El infinimis O el de espíritu de hueso Cualquiera de estos Y luego para acabar siendo Traijar en Endgame Una vez más El golems El espíritu de hueso Y los magos va muy bien Entonces tenéis 3 o 4 necros Que están muy bien adaptados A casi cualquier cosa que queráis hacer Para quien sea muy nuevo Y no entienda que supone nada de esto Le veo significa sin equipo Prácticamente con las habilidades base Con a lo mejor 3 o 4 rasgos Y ir tirando Entonces hay algunos que destacan Por ejemplo el bárbaro Quizá no tiene el mejor le veo Porque tiene que ir buscando El cuerpo a cuerpo Entonces se juega mucho Con un nevan Con ataque tectónico O con golpe doble Pero no es tan potente Como lo puede ser el necro Como lo puede ser el pícaro Como lo puede ser este aquí El mago De hecho el druida Tiene un le veo bastante flojo El druida hasta que no pasas A rango B no te lo encuentras Con pulverizar y tormenta de rayos Y el set que van a regalar Es pulverizar Si vayas a jugar druida Vuestro le veo va a ser Más flojo de lo normal Sin embargo Cuando te pones a hacer bosses El bárbaro para mi Está bastante Bastante bien Pero sin embargo Tampoco es un tier ese Desde el punto de vista de Un poco como yo he considerado Que las vil hay que Hay que Plantearlas A la hora de hacer speed farm De hacer farmeo De sigilos Los bosses sería por ejemplo Hacer durieles Grigores Etcétera Con poquito equipo O llegar ya A bastante en game Pero sin pasarse Y si hablamos de speed farm Como Subiendo glifos O intentando sacar Un montón de materiales Para hacer de pit Y demás Aquí hay unos cuantos Que destacan claramente Y el bárbaro tiene Muchas vil aquí mentiras Seguramente me vendréis con Ah pues yo he visto Un vídeo de robo De quien sea Que a los bosses Los hace polvos Si La mayoría de las vil Pueden llegar a ese punto Pero el nivel de equipo Y de horas que hace falta Para mi Hace que no lo pueda Clasificar como un tier ese Cuando Con una décima parte de horas El necro te hace lo mismo ¿Comprendéis? Ahí es donde me gustaría Que entendáis Como funciona la tier list Entonces Lo más importante De la tier list Para mi Son los rangos F, D y C Es decir Lo que creo Que deberíais evitar Que os ponéis a jugar Un necro Pues en la medida De lo posible Deberíais evitar Los lanza de sangre Deberíais evitar Los cercenar Deberíais evitar Unos cuantos Que están honestamente Muy flojos Que vais a jugar Un druida Pues hay cosas Que el druida Pues no hace bien El neveo con druida Despedazar Es bastante mediocre El neveo con invocaciones Es bastante mediocre Con alud Los he visto mejores Entonces hay cosas Que deberíais evitar J es la hostia Pero a mi para levear Me parece muy mediocre En comparación con dos tantos Que vais a jugar pícaro Hostia Pues el pícaro de aluvión Que tiene muy buenos números Para levear O decentes No es tan bueno Para bosear Es bastante mediocre Para bosear Y para hacer luego endgame Es un rogue Cuerpo a cuerpo Que lo pasa mal Yo esto sería Un poco Los que iría esquivando Ahora Que queréis ver Cuáles son Las media tabla Imaginad que a vosotros Os apetece jugar Porque lo habéis visto El bárbaro de Tolvanera Es el que hace Todos esos tornados Pues por aquí lo tenéis Para lo que sería bosear Es un tierra No está mal Luego lo tenemos A lo mejor Por aquí también Que es un tierra Para hacer El endgame tocho Luego lo tenemos Para hacer Mira el desangrado Es una bestia parda Funciona muy muy bien Para hacer speed farm Me parece lo mejorcito Que hay Entonces Aquí tenéis una idea La lista la tenéis abierta Os he enseñado como En la descripción del vídeo Lo tenéis Y lo podéis coger Y no solo eso Imaginad que por ejemplo Quiero jugar Imaginad que voy a jugar Con mago Y quiero jugar El mago Cadena de rayos Pues aquí Si bajáis un poquito Aparte de todos los links Y todo lo que os he preparado Tenéis por aquí El nigromante Druida Mago Pues mago Cadena de rayos Si le pinchamos aquí Aquí se os abre el pop Y lo tenéis con leveo Endgame De hecho en leveo Por ejemplo Tenemos aquí Las diferentes habilidades Punto por punto Lo tenéis todo El paragon Cuando pasamos a endgame Ya lo tenemos situado Etcétera Con notas hechas Todo De hecho en algunos casos Incluso les he puesto vídeo No sé si este tiene Pero en muchos de los casos Les he puesto vídeo Entonces No están todas Los magos por ejemplo Si los tenéis por aquí todos Esquilas de hielo Arco eléctrico Vuela de rayos El que queréis jugar Que os apetece jugar meteoritos Pues aquí lo tenéis Y lo tenéis en varias versiones Que os apetece jugar Orbe de frío Pues aquí lo tenéis Y os dicen los pops que hay Pues hay un pop de endgame De speed y con ubers Que os apetece jugar Bueno Pues entonces aquí tenéis la tier list Para poder elegir un poco Lo que os dé la gana Y ahí tenéis unos cuantos pops Os he dejado uno de cada clase Y luego el mago está en todos Para que podáis Coger un poco lo que os dé la gana Nada más Lleváis unos días Preguntándome por el tema De las tier list Quiero jugar un tier S O este está tier A O este está tier tal Y yo sabéis Y los que me conocéis Desde hace algún tiempo Lo sabéis Que no me gustan las tier list Porque siempre es Pero es un tier S ¿Un tier S para qué? ¿Es un tier S para matar bosses? Hombre No, para eso no Pero para farmear Pit 200 sí Y para hacer contratos Hombre no Para hacer contratos no Pero es que nadie hace contratos Yo hago contratos Todos los putos días Y para hacer mares de sangre Te vas a tirar los primeros Tres o cuatro días Solo haciendo mares de sangre ¿Me vas a elegir una build Como Lobotornados Que hacen las Helltides Las mares de sangre Como la puta mierda? No, ¿verdad? Tendréis que coger Con un poquito de cabeza Vais a coger algo Que haga muy bien T16 de primeras En este caso Tormento 4 Y cuando hayáis Hecho lo que tenéis que hacer En Tormento 4 Refinéis la build De hecho incluso Podemos hacerlo Como en Diablo 3 Y coger una build Para T16 En este caso Tormento Y otra build Para hacer Puseo Para hacer Pitch O para hacer Sigilos 100 Para subir los glifos Etcétera Entonces tenéis Dos personajes Uno para Puseo Y otro para Speedfarm Quizás sería Lo más inteligente Podemos hacer No me parece En Barana una evaluación Teniendo en cuenta Que hay varias clases Que están muy fuertes Y es una muy buena oportunidad Si lo me seguís en Twitter Os sugiero que lo hagáis Porque estoy publicando Cosas en plan Parches Cosas que se han ido ajustando Ideas de builds He publicado Un mago He publicado Un bárbaro He publicado Cositas Entonces El druido Ahora mismo Tiene una versión De oso huracán Que es una barbaridad Como avanza Y como mata De hecho lo tenemos Aquí en tierra Hay algunas Que creo que pueden hacer Un Un pit 200 Bastante Bastante decente Pero No usarían Un casas build Ni para levear Ni para lo mejor Estar haciendo Boses O speedfarm Sencillamente Que tengáis en cuenta Que el tier ese No vale para todo En general No es una build Que valga para todo Salvo que cojáis El necro Invocaciones Que ahora mismo Parece lo más versátil Vais a tener que Adaptar la build O ser conscientes De que no vais a llevar Lo mejor de lo mejor Dicho eso No hay ningún tipo De problema Gente Yo espero que tengáis Un arranque muy bueno Igual que yo Tengo muchas Muchas ganas De hacer este inicio De temporada No tengo muy claro Lo que jugaré Creo que va a ser mago Pero no tengo muy claro Lo que jugaré Os deja por aquí Lanza de hueso Con todo el leveo Os deja por aquí El duría de pulverizar Que de hecho es el set Que regalan Creo que tira muy bien Os deja por aquí Todos los magos Os he dejado por aquí El de aluvión Que tiene un leveo Muy decente Y os he dejado En el caso del bárbaro El de Hammer de ansios Que creo que va Bastante bien Y bastante cómodo Y nada más Equipo Aquí tenéis la tier list Os la he dejado publicada Disfrutad Y nos vemos En un ratito